Aquí está Isabelita, mire, está recién levantada, ya tiene hambre, tiene los piecitos fríos, mire, un saludito Isabelita, a ver, un saludito a la gente, aquí está Isabelita, Isabelita, mire, está silbando, ella silba. Hola Isabelita, buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo le va? Mi sobrina, mi sobrina, la tercera sobrina que ha nacido, aquí está, hola Isabelita, mire, estirando la trompita, la boquita, ella silba, ella silba, ella es linda, mire Isabelita, mire, aquí está Isabelita. Un saludo para todos los que no han conocido a Isabelita, hoy la vamos a bautizar, hoy vamos a bautizar a Isabelita, le vamos a colocar el agua, el sacerdote la va a bautizar, yo soy el padrino y he venido a Argentina al bautizo de mi sobrina con mucha alegría.